Hola, ¿cómo están? Hoy es 3 de marzo de 2024. Quiero compartir un testimonio sobre la culpa y sobre el exceso en el querer compartir con los demás. Bueno, desde que conocí el cristianismo, entendí que esta relación con Jesús, para que se mantenga viva, es como un sistema de pesos y contrapesos, donde tiene que haber un equilibrio entre el tiempo a solas de calidad que uno pasa con Jesús con el objetivo de salir feliz, con el objetivo de llenarme de él a través de prácticas como por ejemplo la oración y la meditación de la Biblia y el estudio. Como dice Patriarcas y Profetas, página 64, que Enoch pasaba mucho tiempo a solas en oración y meditación y que así esperaba ante el Señor, buscando un conocimiento más claro de su voluntad a fin de cumplirla. Pero a su vez, el espíritu de profecía nos cuenta que Enoch no era un ermitaño, sino que también pasaba tiempo en la sociedad hablando de Dios, testificando, sembrando la semilla y bueno, después los resultados dependían de las otras personas también, de que fuera el terreno de su alma un terreno fértil, no pedregoso o espinoso o duro como el camino. Bueno, pero es fácil en la relación con Jesús descuidar algunos de estos pesos o contrapesos. Elena, por ejemplo, en el deseado de todas las gentes habla sobre el problema de muchas veces hacer de nuestra actividad un salvador. ¿Descuidamos el orar? Eso nos propende a tener menos fe. Entonces ella dice que más allá de trabajar fervientemente para la salvación de los perdidos, debemos tomar tiempo para la oración, el estudio y la meditación. Entonces es fácil descuidar a veces la oración, es fácil a veces descuidar la meditación o el estudio de la palabra, es fácil a veces descuidar el testimonio cristiano, el trabajar para otros. Entonces este sistema de pesos y contrapesos tiene que ser equilibrado siempre. En mi caso, quizás por mi personalidad, no lo sé, la pereza, es decir, el que el auto se rompa por falta de uso, nunca fue un problema, pero yo tuve el problema opuesto e igual de grave, el exceso, el fundir el motor. Y como soy una persona culposa, en la cual Jesús tendrá que trabajar ese asunto, muchas veces en mi día a día, yo me ocupo de pasar mucho tiempo a solas en oración y meditación, pero a su vez quiero, ya sea a través de un testimonio, ya sea a través de la traducción de un capítulo de Morris Venden, o de alguna otra cosa, necesito compartir con los demás. Para cerrar ese ciclo de ese río saludable que es la vida cristiana, oro, medito y comparto, y continúo, oro, medito y comparto, oro, medito y comparto. Ahora, hay prioridades, la oración es el aliento del alma, nos dice Elena White, la respiración del alma, y nosotros pasamos tiempo respirando, no 20 minutos al día, sino todo el día. Entonces, la oración es la que tiene gran prioridad, que hay que llegar a ese punto donde uno es consciente de la presencia de Dios todo el tiempo, en todo lugar, y que eleva sus pensamientos a Dios todo el tiempo, en todo lugar, y que habla con él, a veces a través de los silencios, y a veces a través de la verbalización de las cosas en la mente o en voz audible, en todo tiempo, en todo lugar. Después tenemos el pan de vida. Mediante la meditación y el estudio lo comemos. Si simplemente leemos, es como que estuviésemos tragando, nos vamos a indigestar. Ahora, uno no está comiendo todo el día. De hecho, debería buscar momentos donde únicamente come alimentos naturales, de buena calidad, con una buena masticación. Uno no puede estar todo el día estudiando, la mente se embota. Uno no puede estar todo el día meditando las escrituras, porque la mente se cansa. Entonces hay tiempos y momentos. Pero, a su vez, también uno tiene que compartir. El tema es que para compartir, uno primero tiene que vivir la experiencia. Me hace acordar mucho en los aviones, cuando la azafata explica las distintas medidas de seguridad, hay una que siempre me llamó la atención, que tiene que ver con cuando caen las mascarillas de oxígeno, por si pierde precio en la cabina. Siempre dan el mensaje en toda aerolínea que si uno va con un niño al lado, primero se ponga la mascarilla a uno mismo y después le ponga la mascarilla al niño. Y yo siempre pensaba, pero Jesús, yo prefiero que mi hijo esté bien primero antes que yo. Y el razonamiento está bien, el sentimiento está bien, la intención del corazón está bien. Pero si vos no podés respirar bien, si vos no tenés puesta la mascarilla de oxígeno, empezás a estar en problemas para ser capaz de poder ayudar al otro a ponerse su mascarilla de oxígeno. Entonces, si vos no tenés una vida de oración, ¿cómo podés aconsejarle a los otros tenerla o enseñarles a tenerla? Si vos no tenés una conexión íntima con Cristo o la perdiste, ¿cómo vas a ayudarle al otro a tener una conexión íntima con Cristo? Si vos no te pones la mascarilla de oxígeno espiritual, ¿cómo vas a poder así ayudarle a otro a ponérsela? Esa analogía me ayudó mucho a eso. Antes de testificar, antes de compartir contenido con los demás, es una condición sine qua non importante y no negociable el tener una relación íntima conmigo. no puedo dar lo que no poseo. Puedo tener ganas de darlo, pero no puedo dar lo que no poseo. No puedo enseñar lo que no sé. No puedo explicar o instruir acerca de lo que no practico. No puedo contar sobre el conocimiento de alguien con quien no paso tiempo y a quien no conozco. Pero, más allá que en mi caso me ocupaba de esa relación íntima constante en crecimiento y siempre con más hambre voraz de conocer a Jesús, había días donde más allá de pasar todo ese tiempo por cuestiones familiares, tareas de la casa, el trabajo, no terminaba compartiendo un testimonio o no terminaba traduciendo un libro o no terminaba generando un contenido para ayudar a otros. Y ahí venía la culpa y me sentía mal. Y eso me ponía mal, me ponía triste, me hacía sentir que no estaba bien. pero la culpa tiene diferencias muy sutiles con cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón para, por ejemplo, querer guiarnos o convencernos de pecado. La culpa no es de Dios, es de Satanás. La culpa de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, ya cansado de esto, de que había días donde hacía un montón por los demás y había días donde apenas compartía lo que había hecho otros días anteriores. Fue así que me encerré en la coche en la cual estoy grabando este audio ahora y fui en clamor, fui en en reclamo, no a Jesús, sino en reclamo de necesito ayuda a Jesús. Estoy trabajado y cargado, vamos a reclamar tu promesa de que hoy me vas a hacer descansar. Y le digo, ¿por qué siento esta culpa? No quiero sentirme así. Quiero maximizar mi tiempo con vos y ayudar a los demás, pero ¿por qué si un día no lo hago o no lo hago con la intensidad o la profundidad o en la cantidad que yo quiero me siento así? Y cuando estaba hablando de esto, Jesús impresionó mi mente con la imagen de un hombre subiendo un árbol a recoger bananas. y digo, ¿por qué tengo este pensamiento, Jesús? Y me puse a escudriñarlo, me puse a masticarlo. Y allí estaba la respuesta. Supongamos que el testimonio en la vida cristiana, el compartir con los demás, ya sea un testimonio, ya sea un capítulo o un libro, un audiolibro, ya sea un sermón, lo que sea, supongamos que eso es dar una banana. Este hombre en el árbol se había pasado un día buscando no solamente una banana para compartir, sino que había pasado ese día buscando muchas bananas, muchos racimos y había llenado su gran canasta de bananas. Ese día había pasado mucho tiempo subiendo y bajando del árbol para recoger las bananas, poniéndolas en el canasto y luego transportando quizás en su vehículo o en su carreta toda esta canasta de bananas hasta su casa. Ese día había invertido mucho tiempo, mucha energía, mucha atención en recoger esas bananas, pero no las había compartido con nadie. Ahora, ese hombre al otro día necesitó ir y buscar de nuevo toda esa cantidad de bananas y no porque ya tenía bananas suficientes para compartir. Entonces, el resto de los días simplemente utilizó poquito tiempo, utilizó poquita energía en simplemente ir repartiendo esas bananas a la gente que se presentaba. ¿Por qué? ¿Estuvo mal? ¿Por qué no fue de nuevo al árbol? No, estaba haciendo la tarea, pero había tiempos, había momentos. Había un tiempo para ir a trabajar al árbol y buscar las bananas, lo cual iba a requerir mucho tiempo y mucho esfuerzo, pero también había un tiempo donde ese hombre iba a estar relajado y simplemente el único esfuerzo que iba a hacer era caminar hasta su canasto de bananas, sacar una banana y entregarla a la persona que estaba hambrienta y que necesitaba. Entonces, así Jesús me enseñó, me enseña y me enseñará que cada día tiene su propio afán, que cada día tiene sus propios problemas, que cada día tiene sus propias tareas y quizás mi error consistía en que yo quería que cada día fuera una figurita igual al anterior, donde dedicaba el mismo tiempo y la misma energía a las mismas tareas. Y no es así, Jesús no vivía de esa forma, Jesús no hacía planes por sí mismo, sino que cada día pasaba ese tiempo con el Padre para que el Padre le revelara los planes para el día. Hubo días que tuvo que predicar largo y tendido, como el sermón del monte o el sermón junto al lago. Hubo días que tenía que sanar más gente. Hubo días que tan solo quizás le dio un testimonio a Nicodemo o a la mujer samaritana. Pero no hubo días donde él no pasara tiempo íntimo con su Padre. Ahí estaba el foco. Pero la otra tarea, el testificar de qué manera y a quién el Padre lo indicaba. entonces mi tarea y nuestra tarea es ir al árbol de bananas cuando ya no tengamos bananas que compartir. Encontrar esos días donde Dios nos da mucho tiempo y energías para realizar la tarea que él quiere, ir a buscar esas bananas y llenar los canastos. Y luego, durante los días siguientes, tan solo entender con qué personas quiere él que compartamos esas bananas hasta que el canasto sea vaciado de nuevo y allí él nos dé ese tiempo y energía, el querer y el hacer para ir a buscar bananas de nuevo. De esa forma me ayudó a no ponerme objetivos a rajatabla diarios en cuanto al contenido a generar, sino a ver cuando él me da más tiempo y energía para traducir más libros, para grabar más audiolibros, para compartir más testimonios y los días donde él nos da ese tiempo y esa energía simplemente compartir el contenido generado.